¿Qué es Chiquique? Chiquique creo que siempre ha sido un sitio, un espacio que tengo en mi cabeza, recordándome como ese primer gran humedal bonito, llamativo, en el cual trabajamos en investigación como tal. Yo creo que había pasado desde niño miles de veces por allí. Los humedales son todo realmente, tienen un gran significado tanto por la biodiversidad, para la sociedad, para el ambiente como tal. Recientemente justamente con el proyecto logramos encontrar huellas de chiquiros. También tenemos el aspecto paisajístico, las Madreviejas del río Cauca, en las tardes tienden a ser un espacio de encuentro de los cortadores de caña para las comunidades, para Yotoco, para la zona de media canoa, cuando digo a las comunidades me refiero a la gente que va y pesca, la misma comunidad ha generado grupos o NGs alrededor, no solamente de la conservación de esta humedal, sino también de la laguna de Sonso y otros alrededor, que te hacen entender que realmente este tipo de espacios son súper, súper importantes para ellos. Son sitios muy resilientes y que realmente ayudan a que la biodiversidad se mantenga. Y ahí está el reto, o sea, en entender que estos espacios podemos hacer cosas para conservarlos, pero también tenemos que entender que en algunos casos hay que hacer un balance entre lo que es el desarrollo de las comunidades humanas con la conservación de estos sitios. Y eso es como lo que estamos empezando a trabajar desde la Universidad de ICESI con el grupo de conservación. Mi nombre es Leonardo Herrera, soy investigador del grupo Natura de la Universidad de ICESI y trabajo en la línea de servicios ecosistémicos de los humedales como tal y su ecología. Estoy vinculado con el proyecto Hilos de Vida como asesor científico, pues desde todos los aspectos asociados a la ecología y la biodiversidad de los humedales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!